¡Ey, chicos! ¿Hay sitio para uno más? ¿En serio es todo lo que sabéis hacer? Te voy a enseñar lo que es un super golpe. ¡Puñetazo sensual! ¡Es mucho más fuerte que Jiren! ¡Tengo que ponerme en serio! ¡He encontrado a alguien más fuerte que yo! ¡Oye, pues tú también lo eres! ¡Dame ese pájaro, Papu! ¡Todo vía no estoy fuera de combate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal de AnimeTools y no olvides pasarte por este vídeo de ellos! ¡Oh, sí! ¡Apoya el vídeo, Papu! ¡Apóyanlo! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí! ¡Gracias!